Nos va a permitir trabajar en la línea de prevención selectiva, es decir, una línea de prevención más focalizada con 300 beneficiarios, de los cuales son más de 200 entre niños y adolescentes para poder llegar a ellos a fortalecer los factores protectores a través de una línea directa de la aplicación de los programas de nuestro continuo preventivo, que es un programa que se utiliza para fortalecer habilidades sociales. En los niños en edad escolar y también a través de talleres recreativos como de deporte y de arte y cultura. A través de un equipo multidisciplinario vamos a llegar con estos talleres, como les decía, no tan solo de entretención, sino que también del fortalecimiento de los factores protectores que en todo niño hay y que nos va a permitir entonces reducir la demanda de drogas y que sean ellos mismos los que digan no frente a la oferta. También sensibilizar a la comunidad entera para que si existe algún consumo problemático o el inicio de algún consumo en estos niños podamos entonces abordarlos directamente lo más rápido posible. ¡Suscríbete al canal!